Bueno, pues hoy toca un poco de bike. Iremos para Galdames, Café, Arboreda y un Pincho, también caerá. Y un Donuts también. Bueno, yo me llevo un plátano bien detrás del formal. Por lo menos a ver si no nos pilla la tormenta, que viene... Eso es lo más importante. La laguna ya viene lluvia. Así que hay que apreciar. Vamos a estar ahora con la familia. A ver si mi padre y mi tío. Claro. Ahora hemos quedado con la casa. Y de por favor nos pilla bien. Faltar aquí. CALLEGNI CONSTABLE MUMAS Venga a aprovechar que no llueve, ¿no? De momento Con la técnica Y deshabitando bien Bueno, ¿seguimos? Ahora que se viene Venga Bueno, hábitat de Miento Express Ahora queda la subida, a los 5 km De subida ¿Verdad? ¿Qué pica o no pica? Pica, pica A lo pequeño y para arriba Carrero Noruega A rescate ¡Vamos! Toda la vida del youtuber es así Es sacrificada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Pillón, pillón! ¡Pillón, pillón, pillón! ¡Dale, más! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Pillón! Se acabó la lista por hoy Nos hemos salvado de la nube de milagro, porque viene ya por la mar. Está a cinco minutos.